Hoy vamos a hablar acerca de las bendiciones que se atraen de lo alto. La gente muchas veces piensa en general, ¿cómo hago para atraer la bendición de lo alto? Y enseñamos algo muy breve, que es recitar la bendición por el agua, y eso atrae mucha energía. Y al comienzo vimos algunos testimonios, pero fueron aumentando, 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 y cada vez más. Y cada testimonio nos llena de energía, nos hace a nosotros fortificar, a mí personalmente, a mucha otra gente. Por eso los comparto y agradezco muchísimo a quienes los escriben. Vamos a leerlos porque las palabras de los testimonios son más importantes de que todo lo que yo pueda decir aquí, porque son testimonios vivos. Personas que vivieron la experiencia, recitaron la bendición del agua y obtuvieron bendición. Esto depende de la fe de cada uno. Haciéndolo con fe, esto trae mucha energía. Marta ha escrito, Dios lo bendiga. Tengo poco tiempo de ver sus vídeos, pero hice la oración con fe, porque tenía una tos que me había quedado del COVID, y milagrosamente empecé a botar la flema y estoy sana. Gloria a Dios, gracias por sus enseñanzas. Xiomara, desde Colombia. Un gran abrazo, maestro. Para mí la bendición del agua me ha llenado de bendiciones y prosperidad para mí y mi familia. Gracias, Rabí. Así ha escrito Xiomara. Darling, escribió así. Querido Rabí, a mí me sucedió lo mismo que Alex, un dinero que dio al gobierno, y era para la dueña del apartamento donde vivo, y hoy llevé los papeles necesarios para aplicar, pero la dueña no. Bueno, entonces no la dieron. Pasaron tres meses de eso, y al tener una semana y de hacer la bendición del agua, nos mandaron un cheque y dijeron que lo utilizara para mis necesidades. Bendito sea el Eterno. Adasa nos ha escrito Ángela nos ha escrito Flor nos ha escrito Gracias, señor Rabino. Usted tiene todas las respuestas. Lo acabo de conocer y me gustan sus enseñanzas. Estoy en busca de la verdad y me gusta lo que enseña. Espero que el Todopoderoso me ayude. Me siento muy seca espiritualmente hablando. Soy muy pecadora y siento mucha vergüenza con el Creador. Los saludo desde Santa Rosa, California. Un abrazo súper fuerte, que el Eterno lo siga ayudando siempre. Lo observado es que aquí, esto no tiene nada que ver con la bendición del agua, pero entre los comentarios de la bendición del agua, pero escribe que quiere rectificarse, etc. Estoy muy seca espiritualmente. ¿Y el agua qué hace? El agua humedece, humecta. Qué mejor que beber el agua, pero recitando previamente la bendición. Bendito eres tú, el Eterno, Dios nuestro, Rey del Universo, que todo fue creado por su palabra. Recita esa bendición y bebe un poco de agua. Pensando solamente las palabras que está diciendo, cómo está alabando al Eterno. Con eso uno se fortifica. Y todo lo que nos cuenta aquí Flor, yo creo que puede cambiar muy pronto, porque la energía que fluye de esa bendición y de las palabras de esa bendición es muy grande. Y al beber el agua que representa la bondad, el impacto es, por supuesto, siempre positivo. Aquí hay una clave. Me siento muy seca. ¿Qué hacer cuando se siente muy seca? Necesita agua. Y recitar la bendición del agua. Es un consejo. Hay muchos otros consejos que podría darle. Pero ¿por qué justamente entre los testimonios de la bendición del agua me escribió esto? El consejo obvio aquí es una señal divina. ¿Qué consejo? Comenzar con eso. Recitar la bendición por el agua y beber un poco de agua. Y pensar en lo que dice, en las palabras que dice. Con eso se va a traer mucha energía positiva. Elvia nos ha escrito. Shalom Rabino, quiero dar un testimonio. Mi hijo enfermó de su hígado. Después de hacerle una serie de estudios, los médicos llegaron a la conclusión que había que hacer un trasplante de hígado. Él sufre de lupus y al parecer la medicina que estaba tomando para esa enfermedad dañó el hígado. Yo siempre veo sus vídeos y hace cuatro años que sigo el judaísmo y no tengo una conexión muy especial con nuestro creador. Miré ese vídeo donde habla sobre la energía del agua y lo empezamos a hacer, mi hijo y yo. Y al mes lo ingresamos a la clínica para el procedimiento de trasplante. Pero volvieron a hacer estudios nuevamente y los médicos quedaron sorprendidos y nos preguntan ¿qué pasó? El hígado está sanado. La primera vez que lo vimos estaba dañado y ahora está completamente diferente. Está sanado. Y oramos de la alegría. Nuestro creador respondió a nuestras súplicas y la oración al vaso de agua. Mi hijo sigue mejorando. No hubo necesidad de trasplante. Gracias Rabino por sus vídeos, sus charlas que nos ayudan mucho. Que nuestro creador le siga bendiciendo cada día más con mucha vida y salud para seguirlo escuchando. Un abrazo inmenso y a nuestro creador. Gracias Padre Eterno por tu inmenso amor hacia nosotros. Así ha escrito Elvia. Impresionante testimonio. Agradezco muchísimo que lo haya compartido con nosotros. Es algo maravilloso para que todos podamos superarnos y aprender de la fe que tienen al alabar al Eterno. Y eso es lo que atrae todas las bendiciones. La fe con que se alaba al Eterno. Y se le agradece por todo lo que nos da. Es importante tomar acción. Uno sabe. Siento que hay un creador. Porque el mundo no es eso solo. Si una mesa no se puede hacer sola, necesita que un nebanista, un carpintero la haga. Como un mundo que es tan complejo, se va a hacer solo. Obviamente hay un creador. Me quiero dirigir a ese creador del mundo con una alabanza. Y las palabras de la bendición del agua son alabanzas al creador. Directamente. Uno no pone aquí ningún objetivo, ninguna escondición, nada. Alaba al creador. Le dice bendito eres tú el Eterno, Dios nuestro. Rey del universo. Que todo fue creado por su palabra. Lo alaba con palabras que son de elogio, de bendición, de alabanza. Y con eso se atrae una gran bendición. Agradezco a cada uno de los testimonios, de las personas que nos escriben, que son maravillosos. Agradezco que abran su corazón con todas las demás personas. Contándonos sus experiencias, compartiéndolas con nosotros y con toda la audiencia. Que es algo que nos fortifica, nos fortalece inmensamente. Os deseo un muy buen día y agradezco al Eterno por todo esto que nos da. Y espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.